Hola, poco a poco y gracias al esfuerzo de todos, la nueva normalidad cada vez estará más cerca. Los centros de trabajo están abriendo progresivamente y por esta razón es importante seguir extremando las precauciones y cuidado para minimizar así los riesgos de contagio, especialmente en aquellos espacios que compartimos junto a otras personas. Quédate conmigo y te cuento algunos consejos para limpiar tu zona de trabajo y enseres personales. Vamos con ello. Antes que nada, para realizar una adecuada desinfección es conveniente establecer una rutina de limpieza. Por favor, es algo que debemos hacer a diario sin excepción. Hay que prestar especial atención a los objetos con cuya superficie estamos más en contacto, es decir, mucho ojo con los pomos de las puertas, los interruptores, el escritorio, los reposabrazos, bolígrafos, cuadernos y dispositivos electrónicos. Como sabes, el jabón es el mejor aliado en la lucha contra el virus. Por ello, antes de tocar los objetos, lávate de forma exhaustiva las manos. Si no puedes en ese momento, usa regularmente la solución hidroalcohólica que pondrán a tu disposición. Elaboremos ahora nuestra arma secreta. Busca un pulverizador que tengamos disponible. Llénalo con nueve partes de agua y una lejía o jabón. Y listo, ya estamos preparados para combatir al virus. Ojo, en las superficies del mobiliario como los escritorios o reposabrazos de las sillas, es recomendable diluir nuestra solución con agua caliente. Esto mejorará su eficacia y tendrá un secado mucho más rápido. Para limpiar, no tenemos más que impregnar papel de cocina o una valleta con nuestra arma secreta y extenderla sobre todas las superficies que queramos desinfectar. Sé muy cuidadoso con las zonas de mayor contacto y no dejes ningún espacio sin cubrir. Ahora veamos cómo limpiar nuestros dispositivos electrónicos. Las pantallas táctiles y el teclado del ordenador son los objetos que más bacterias acumulan. Afortunadamente, la mayoría de ellos son completamente inofensivos. No obstante, en estos momentos es necesario tener un cuidado especial con ellos. Antes de iniciar la limpieza del ordenador, es necesario apagarlo completamente y desenchufarlo. No queremos coser riesgos innecesarios. Pon el teclado boca abajo y sacúdelo con fuerza para que caigan las partículas de mayor peso. Humedece un papel con nuestra solución de agua y alcohol y repasa muy bien las teclas. Recuerda, humedece el papel. No lo empapes, ya que puede dañar los componentes del dispositivo. Para móviles, tablets y monitores, mismo procedimiento. Desenchufa cargadores y auriculares. Apágalo completamente antes de comenzar la limpieza. En estos casos, es mejor utilizar una toalla de alcohol isopropílico al 70% para no dañar así la pantalla. Pero si no dispones de ella, humedece levemente un papel con agua y jabón y limpia las superficies externas del dispositivo. Recuerda, no mojes las conexiones. Y por favor, aunque parezca obvio, no sumerges ni empapes ninguno de los dispositivos en agua o productos de limpieza. Espero que estos consejos te sean de utilidad. Con el esfuerzo, todos venceremos al virus. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.